De esta manera, eso dice, suena de esta manera dice Mi amor traicionero Por lo poco que es no detenerme Con sus pensos igual que la vida Porque yo pensé, no sé quién le esté Si pensaré en que le voy a llegar Que la gente vuelve en mi cielo y mi vida Que la gente sufrió por tu abandono Siempre vuelve, prueba querida Por los pasados, los desperdosos Esperando que vuelvas conmigo Que lo vendré cada noche de luna Música 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 Vuelve, vuelve, vienes mi vida, dirás que sufro por tu pasión Vuelve, vuelve, vienes la querida, por tu pasión yo te perdono Vuelve, vuelve, vienes la querida, por tu pasión yo te perdono